Vamos a comenzar con este Octopath Traveler Como decía antes, juego bastante demandado Veremos a ver si es con razón o no Y nada, vamos al tirón, al lío, al tirón, al lío Yo ya he jugado Octopath Traveler, no me lo pasé entero Así que veremos a ver si esta vez sí Y tenemos que empezar pues eligiendo personajes Tenemos ocho personajes Básicamente son ocho clases Cada personaje con su talento y con su propia magia y tal Y básicamente tenemos que Pues eso, ver la historia de cada uno Así que nada, ¿por cuál empezamos? Podemos empezar por Cerion, el ladrón Por Annith, la cazadora Ophelia, el clérigo o la clériga El erudito Cyrus La mercader Tresa El guerrero Olberic O la bailarina Prim and Rose Super Goku dice guerrero Goferius quiere a Hannith Guerrero O cazadora Yo normalmente Suelo ser full mago En casi todos los juegos que juego RPG y tal Yo normalmente siempre empiezo con Con el mago negro Pero bueno, me da igual Lo que me digáis Lo que me digáis Por historia vale haría el guerrero Goku quiere guerrero A ti pues vale haría el guerrero Bueno, empezaremos con el guerrero Que bueno Más clásico Que un guerrero en un JRPG Pocas cosas hay, ¿no? Bueno, ahora vamos a empezar con Olberic He puesto la voz en japonés Se puede poner en japonés o en inglés Pero bueno Entiendo que suele llamar más la atención El idioma extraño Así que Hace ocho años Diablos, ¿es un hombre o una bestia? Eso no solo Pero pelado, si fuese un batallón ¿Qué libros se nos asistan? Es la hoja Increbrantable de Cuernoburgo Olberic Eisenberg Vaya, ¿sabéis quién soy? Pues vayamos al grano ¿Quién será el siguiente en morir? Que sonido no me suena Nadie más que tú morir aquí Mira a tu alrededor Te tenemos acorralado Refuerzos del enemigo Por el flanco izquierdo Con Sir Olberic Muchachos Hoy pondremos fin A los desmanes De los guardias negros No me lees lo todo Vale, lo abierto Sufren de clichés bastante Las historias Bueno, a ver Son las historias típicas De un guerrero Y de un tal Y son historias típicas De RPG No, no hay más Lo que estoy pensando es Bueno, en principio ¿Cómo lo debería hacer? ¿Vale? Porque me han aconsejado Dice Ya que te parece tan repetitivo Deberías de jugar A lo mejor Cuatro personajes Simplemente Y ir alternando Entre esos cuatro Y avanzar sus historias Pero claro Yo en su momento Lo jugué En orden En el sentido De jugué Historia 1 1 1 1 1 Y cuando pasé Light toda la historia En uno de todos los personajes Empecé con la dos De todos los personajes Y fui Y fui avanzando así Empeando primero la uno Después la dos Y después la tres Y después la cuatro De todos No me acuerdo cuántas eran Si eran cuatro o ocho historias Y después no me lo termine de pasar Bueno Bueno Spoiler creo que sale mal Esto no es su cuadern Así que aquí hay que Entrenar Y aprenderse las tácticas De combate Porque aquí el combate Es bastante más táctico De lo que pueda parecer Buenas estragos Así que hay que Hay que andarse con mil ojos En este juego Porque Hay Llegado Bueno Llegado el punto No Al final del juego En late game Hay bosses Y bosses secretos Y ocultos Y cosas de este tipo Que una batalla Puede llegar a durar Horas Así que Andarse con ojos No voy a hacer No voy a pasarme horas Luchando contra un boss Me voy a pasar la historia Y se acabó Esto no es una guía Ni nada Ejardo 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 A ver si Un raid Una piruleta Súbete Pero bueno No os ponéis de acuerdo Con lo que tenéis que decir Cuando llegáis Hola, hola, hola Bienvenidos Han estado jugando Al Kingdom Hearts 2 Kingdom Hearts 2 Es una saga Que tengo ahí Pendiente De streamar algún día Quien sabe Quien sabe si algún día Le daré al Kingdom Hearts De hecho tengo que dejar Uno probar ahí preparado Para jugarlo Pero bueno Por ahora Joder RPG Juegazo de Octopath Bueno Los veremos Lo veremos Porque Octopath Los decía antes Es un juego Que yo en su momento Abandoné Así que Bueno Espero que Esta segunda oportunidad Que le estoy dando Me convence a más Que Que la primera vez Que lo jugué Que lo jugué de salida Si FSADD Ese es el problema Además A ver Me quedo acostumbrado Otra vez a la estética De Octopath Porque El juego que sale Dentro de un par de años Que estoy esperando Tiene esta estética Que es el de Yuden Entonces A ver Si Estaba hablando Antes de eso Digo Como Como hago El tema De las historias Juego todas las 1 Todas las 2 Todas las 3 Todas las 4 O me centro En un grupo De personajes Y subo su historia Solamente No sé No sé No sé cómo hacerlo No sé cómo hacerlo No sé cómo hacerlo Hemos empezado Con el guerrero Por petición popular Todas las 1 Todas las 2 Todas las 3 Todas las 4 A ver Supongo que es lo más Óptimo Pero también Es lo más Escoñazo Sí Iré recordando Ya digo Me lo pasé de salida Cuando salió el juego En Nintendo Creo que salió en Switch Por primera vez Me lo pasé Entiendo que poco a poco Iré reflejando la memoria Conforme vaya jugando Me acuerdo que había Cada persona Tiene su habilidad Del mundo Entonces hay Ciertas interacciones Y ciertas misiones Que puedes hacer Si tienes ciertos personajes Ese tipo de cosas Sí que más o menos Las recuerdo Por cierto Kairi ¿Cómo has llegado aquí? Porque no me Me suena tu nombre Pero no a la vez No sé si me ha descubierto Porque estaba buscando Porque estaba buscando Los tropazos Porque me sigues O porque me conoces De antes Porque ahora mismo No termino muy bien De caer De que me suenas Ya tiene un drama El guerrero Super emo Y también hemos empezado El juego ¿Sabes? Pero bueno Claro es que Casi todo el mundo Con la gente Que ha... Con la mayoría de gente Que hablo Me dice Juegazo o lo que sea Pero nunca me lo termine Muy poca gente Se lo acabo Curiosamente Juegazo Lo que tú quieras Pero... Pero... No sé Como ya 5 o 6 personas Con las que he hablado Todas las han empezado Lo han dejado Vamos Y yo incluido Lo que pasa es que Si hacemos un grupo De 4 personajes Tenemos que hacer Un grupo equilibrado Ya hemos empezado Con el guerrero Así que ya El guerrero tiene que entrar Y habrá que ver Que otro personaje Meto A ver Yo soy mucho de magia Así que me gusta Meter al mago blanco Entiendo que al clérigo Habrá que meterlo Por el tema de cura Y nos quedan Más que un hueco Y el desgoferio Dice que La cazadora Está rota Sería por ejemplo El otro ¿No? Vale Pues nada Usa el radar Para historia Punto de historia secundaria Guardado Y objeto oculto Estupendo Vamos a hacer El primer guardaete Ya Que tengo ahí Mi partida De prueba Que la voy a sobreescribir Inmediatamente Estaba a nivel 3 Bueno, era el mago Lo que decía antes En este juego Hay que entrenar ¿Vale? En este juego Sí que debería Dedicarle un poco De tiempo Al tema de De subirme los niveles Entiendo que no tengo Un duro ¿Verdad? Bueno, tengo dinero Tengo dinero Me podría empezar Chetando ya un poco Con una buena espada O Con un escudo De esto Para que no me quiten Tanto Tanto daño Voy a esperar Que me den la misión De salir a la mazmorra Y lo mismo Me compro Alguna cosa Y salgo ya directamente Un poco más Subidito A ver Ahí estás Buenas Ey, ¿qué pasa? No se hagan informes Que hay bandidos En las colinas Vamos Vamos Que me cargan Los bandidos ¿No? No hay problema Vamos a esto Hoy, hombre Que feliz en unirse En el entrenamiento ¿Tengo que ganar Con un chaval ¿O qué? No recuerdo Te llevará a nadie La verdad Si lo tengo que llevar Será a proyectoria pura No me suena tener Que llevar a Nadie controlable Más allá del prota No recuerdo Gracias 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 Dice Vale, y ahora es la habilidad, ¿no? La habilidad de este hombre era Ya se ha ocio con la gente Habilidad que creo que utilice bastante poco Porque llegaba el momento en que la gente era bastante jodida Y esto es lo importante de este sistema de combate, ¿vale? El tema de que la gente es débil a un tipo de arma magia Entonces tenemos que intentar quitarle el escudito A base de pegarle golpes en los que son débiles Así que hay que descubrir la debilidad de los enemigos, lo más importante Obrit lleva dos armas, no me acordaba ya de eso Pero vamos a empezar con un ataque normal Y después tenemos el impulso Que básicamente podemos hacer como 4 hasta 4 ataques consecutivos O una magia de nivel 4 Según si no... Básicamente si no lo gastamos Pero bueno, por ahora Voy a seguir viendo sus debilidades Y yo tengo tajo y aguante, ¿no? Vale Lo siento con este porque ahora mismo para explorar un poco Sí, más o menos igual que lo de Bravely Solo que lo de Bravely tenía una cosa muy buena Que era que podías hacer todo automático Yo con el Bravely Fíjate que el Bravely Second No el Bravely 2 El Bravely default 2, no El Bravely Second Llegué a un punto en el que me metía una mamora y mataba a gente solo Sin tener que tocar ningún botón Y entrenaba Podía llegar al nivel 99 sin tocar ningún botón De hecho, ahora mismo tendré la parte por ahí guardada En ese punto En el tema de Puedo entrenar al máximo sin tocar nada Pero ahí hay que subir también las clases, creo No Ahora no tengo nada Ni auto, ni turbo, ni nada Aquí hay que comerse los combates como un campeón Tenemos que tardar lo que tengamos que tardar Ni guardado tramposo No A ver, todo es cuestión de ponerse a buscar algún mod, alguna cosa que exista para los juegos Y que te permite hacer ese tipo de cosas Pero bueno, entiendo que no ¿Me he hecho entre los dos a la vez? Ah no, no Entre ellos Yo no sé por qué me sonaba que en este juego se podía hacer lo de que no Te parecesen enemigos aleatorios, pero no Lo estoy confundiendo con el Bravally Supongo Ya hombre, si encontrase algo para guardar así en mitad de una batalla y tal No por hacer trampas Que obviamente son un poquito de trampa Sino por comodidad Por comodidad a la hora de hacer el... Diría que estoy todo el rollo ese Que tengo una gente que tiene un boss Y por lo que sea Se me va o no lo estoy entrenando bien O cualquier tontería Y después de una batalla de 15 minutos Me mata cuando le queda poca vida Y tengo que repetirla entera Hombre Pues Especialmente en el guardadito Antes O el tema de que estoy muy bien entrenado Estoy súper nivelado Y digo Coño, me paso una mamorra Y voy por la historia nada más No puedo quitar los combates aleatorios tampoco Lo que sí que no sé si haré Puede que sí lo haga Es el tema de entrenar fuera de directo Vale, eso quizá me lo planté Porque... A ver Es un JRPG Otra cosa no Pero experiencia yo con los JRPG ya tengo Y a ver Verme Dar vueltas Mientras mato gente Para subir una barrita con números Haciendo siempre lo mismo Puede ser un poco pesado para ustedes, entiendo Así que Puede que Es una posibilidad que está ahí Entrene fuera de Directo o de vídeo Quizá Quizá Algún día Haga directos Entrenando solamente Y no se grave para YouTube O aparezca entrenado Algo así Porque este juego hay que entrenar Vale, esto no es un JRPG Esto no está fácil Como si JRPG Entonces aquí hay que curárselo un poco más Me escucho doble Escucho todo Me escucho doble Si me tengo una abierta 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 Ya me lo podía haber dicho antes, compañero No se me escucha apenas Porque lo que tenía activo era el micrófono de la webcam ¡Hola, Aya! Entonces tenía el micrófono de la webcam Y entonces me estaba escuchando a través de la webcam A la vez que en el micro, entonces se va doble pero muy flojo Y muy mal ¿Cómo que se me activa el sonido de la webcam solo? ¿O es que de repente estoy hablando más fuerte? ¿Quién sabe? Ya debería estar bien, ¿no? En principio Claro, el sonido viene de aquí De ahí Está bastante separado Está como a, no sé Mediometro o algo así No, mediometro no, un metro Madre mía ¿Qué estoy buscando? Porque aquí en principio hay objetos ocultos a veces Y ese tipo de cosas No veo nada No me quiero entretener mucho en buscar cosas secundarias Pero es que como sé que me van a hacer falta Eh... Prefiero, prefiero hacerlo Pues eso, el entrenamiento Que seguramente entrenes fuera de... Fuera de cámara O haré directo sin grabar Entrenando solamente Lo vamos viendo Nos atacan Nos atacan Señor Forajito de las montañas Oh, no ¿Qué me estás contando? No me voy a desafiar a este señor Es súper fuerte Este señor me puede Y me mandan a mí A luchar contra los ladrones de la montaña Y este señor me puede ¿Qué te parece? Puedo matar a la anciana de la aldea Ahora sí different Voy a hacerlo ¡ ask! Laenda Correcto ¡Qué me parece!!! Un plan de despeje Decirte de eso Sí Lo estoy Lo estoy Te parece La campaña La campaña Cuidado al anciano, ¿eh? Que lo puede el tío. Míralo, al anciano. Recuerdo tu casa, compañero. Me robo. Soy una mala persona. Estás bien, me alegro, me alegro que estés bien. Yo siempre pregunto cómo está la gente cuando saludo. La verdad es que lo digo muy de pasada y muchas veces parece un saludo, simplemente, pero... ¡Eh! ¡Eh! He descansado un poco, ¿sí? ¿Por qué? No echamos las especies, ¿verdad? Total, están atacando la aldea. No vale verga. ¡Eh! 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 juegos de niveles tienen ese problema, en plan de derrota a un dios pero como el dios es nivel 20 el jabalí de después de nivel 23 me mata y podría matar al dios perfectamente también porque es nivel 23 bueno, debería quitarme de en medio a esto me me han arrebentado un poco, tampoco me han permitido entrenar, no sé si tengo que perder la pelea ahora me curo, debo curar ya porque si no me va a... me tengo arrebentado demasiado en la cura me cago en tantas curas, eh me voy a atacar tú me voy a atacar me voy a atacar estoy tonto, me he fijado en el siguiente turno en vez de dejarme este está medio muerto hasta luego pues yo estaría, ¿no? ah, que la habilidad esta es para todo el mundo no me acordaba que esta habilidad era para todo el mundo no sé por qué leí el tajo y automáticamente me salen un único enemigo digo, o sea, no me atacaba fuerte y he pasado el tema ni la leí, ni la leí pero sí, claro la idea de este combate es utilizar el tajo y aprenderte la habilidad del guerrero he 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 nada ya leí no yo te digo, tengo a los otros dos ahí detrás mía y una manita pues de haberme echado aunque hemos sido tres contra... tres contra T pero yo solamente hemos echado al final uno contra tres ¿Qué es eso? No lo siento. Espera. ¿Farg? No. Vale, aprended bien esta estructura de juego. Hemos llegado a un pueblo, básicamente. Hemos hecho una misión. Y ahora vamos a salir del pueblo a una mazmorra y a matar a un jefe. Recordad eso. Porque se va a repetir. Vamos, se va a repetir como un queso curado. Es más, de hecho, no es que se va a repetir esto porque después me tienen el tema de la misión secundaria. Entonces una misión principal, una secundaria por pueblo y mazmorra. Creo que era así. Vale. Eh... Tío, eso que la chai brille... ¿Qué hago? ¿Me equipo un poco o me voy a...? Alia Laparda. O confío en que encontrar algún tipo de cofre con un arma que me va a servir y voy a gastar dinero para nada. Vale, me están haciendo que me equipe esta gente. Vale. 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 Disculpe, hay una armadura más que armas, ¿eh? Mira, me da para la espada también, y me quedo a cero ¡Hala! ¿Qué me ha hecho? Esto lo puedo vender Va, no, aquí no, esto es para eso, para ahí no Voy a pegar de otra contigo O sea, que si voy con un niebrecillo más No hay que decir que no, ¿eh? A ver, no es vicio, es experiencia Con de fuerza uno, que después de fuerza dos ya me revientan, creo No sé Eso me lo llevo Esa experiencia es para mí ¿En esta casa han entrado? Ah, bueno, este es el tío fuerte ¿Puedo matar a la señora? Señora Ojo, fuerza dos, ¿eh? Espérate, voy a guardar antes, que capaz que me revienta, ¿eh? Yo se lo puedo dibujo, pero primero, ¿no? ¿Nos jugamos de ostia o qué? El señor más fuerte que el vigilante que el viejo Mira, mira, mírala Me acuerdo que tiene dos de armadura ¿Hay alguna manera de quitar la mierda esa que aparece? Que me dice lo que hacen los... Las habilidades ¿Lo puedo poner ahora esto? Es que lo miré cuando hice la prueba del juego, pero no lo encontré Pues por eso os pregunto, porque en su momento no lo encontré del todo y digo... No vaya a ser que no lo esté viendo Que es bastante probable Ojo, la señora me ha dado bastante experiencia, ¿eh? Por poco me revienta A ver, sabe que iba a ganarle, entonces me he curado A ver, voy a mirar en opciones o algo No, esto no es Ajustes Esta es la pantalla, aquí no va a estar Volumen nada Mando Teclado y ratón No, no estás Tutorial No sé No sé cómo se quita No sé cómo se quita eso, la verdad No, las opciones de fuera son las de máscara de dentro Eso sí, lo miré Voy a hacer una cosa Voy a parar el vídeo Y así hacemos esta... Hacemos un... Una introducción Y después hacemos más morra y ese tipo de cosas Vamos ahí Troceando el vídeo ¡Gracias!